La última que me he visto yo es la de... Está en Netflix. Se llama Ataques... Los Ataques con Antrax. Te explota la cabeza. Espectacular. Los Ataques con Antrax. Bueno, una locura. Netflix la puedes ver. Bien, muy bien. Espectacular. Ya te voy a meter ahí. A ver, a ver, a ver. Vamos a meterte ahí. Ahí lo llevas. Y ahí lo llevas. Te voy a meter ahí el desktop para que lo veas. Espectacular. Los Ataques con Antrax. La hostia. La hostia de bicicleta. Vamos a ver el volumen. Ahí. Pues yo tampoco. Pues yo tampoco. Y es, bueno, en 2001, justo después, una semana, no sé qué, después de los ataques del 11S, la peña, bueno, de repente, ¿no? Se recibe una carta y tal, amenazas, tal, con unos polvillos. ¡Ah! Antrax. Adiós. Bueno, una liada, quién ha sido, tal. Y es un documental, ¿eh? Hora y media, hora y pico, de ABC, no sé qué, pero se puede ver en Netflix. Los Ataques con Antrax. Bueno, ahí lo que es, es lo que es. No explica mucho, pero se entiende. Los Ataques con Antrax. Con Antrax. Con Antrax. No sé si me estoy congelando. Estoy yendo muy rápido. Espero que no. Con calma, con calma, con calma. Los Ataques con Antrax. Buah. La hostia. Bueno, fueron 5 muertes, 17 enfermos, no sé qué, tal. Una liada. Investigación. La investigación más cara. No sé si más larga también, pero la más grande y la más cara de la historia del FBI para perseguir esto. Una liada. Una liada. Que si es la mismo. Que si no sé qué. Hostia, pues no. Al final, por esa cepa, parece ser que eso solo lo hacemos nosotros en los laboratorios y tal. Hostia, pero quién ha sido, tal. Y van persiguiendo, tal. Y resulta que, claro, bueno, te digo, parece que ha sido alguien de ahí. Pero de ahí, del gobierno. Bueno, una liada. Que si lo cogen, pero veo que nunca nadie acabó de saber si había sido él o no. Qué pasó. La verdad es que está muy bien. A ver, si te va el rollo, si te va el rollo, ¿vale? De las, de las docuseries frileadas, que es lo que a mí me gusta. Ahí dale emoción. Y está muy bien. Bueno, la vi ayer, yo también me emociono rápido. La vi ayer y me encantó. ¡Gracias!